Música Siempre con pocas palabras Pero en un tono de mando Tiene el carácter muy fuerte Pero eso a él lo ha ayudado Pues para hacer lo que es No lo hizo haciendo mandado Música Soy hijo del JT Y eso que tiene que ver Yo quiero que me respeten Porque soy gente también De él yo me siento orgulloso Y él lo sabe muy bien Música Nombre real no puedo darles Pero en clave se los digo Un M lleva por nombre E un dos por A pedo Junta a las de ese M dos Y M dos es buen amigo Música Me gusta hablar de frente Sin esconderme de nadie No seré un hombre valiente Pero tampoco un cobarde Música Sin fortuna así se llama La canción que a él le gusta Dice que así fue su vida De niño no había fortuna Pero los tiempos cambiaron Le agradece a Dios su ayuda Voy a mandar un saludo Para esos que no me quieren Y que por la conveniencia Hipógrita se mantiene Sacos hay de varias tallas Venga pa' que se los pruebe Música Hay gente que lo rodea Y que por él dan la vida Eso yo lo he demostrado Pues lo cuida noche y día Pero también hay bastantes Que a los dos le tienen envidia Música El M dos se despide Y se despide pensando En JT que es su padre Pero también va planeando Yo quiero robarse una plebe Amanecerse tomando Música Música